Con sentimiento y amor Cajamarquinita, muchacha bonita, ojitos de cielo, carita de luna Dentro de mi pecho, yo quiero llevarte, no sé qué me has hecho, no puedo olvidarte Cuando te conocí, me enamoré de ti, chiquita bonita, amo tu inocencia Hermosa eres tú, un fiel compañerita, mi rayito de luz, tú eres mi vida Y solo bastó una mirada, para quedar impregnado con tu belleza, como te amo mi amor Cajamarquinita, muchacha bonita, ojitos de cielo, carita de luna Dentro de mi pecho, yo quiero llevarte, no sé qué me has hecho, no puedo olvidarte Cuando te conocí, me enamoré de ti, chiquita bonita, amo tu inocencia Hermosa eres tú, un fiel compañerita, mi rayito de luz, tú eres mi vida Dulcecitos son tus besos, aromantes como una flora Cajamarquina preciosa, eres la dueña de mi amor Dulcecitos son tus besos, aromantes como una flora Cajamarquina preciosa, eres la dueña de mi amor Dulcecitos son tus besos, aromantes como una flora Cajamarquina preciosa, eres la dueña de mi amor Dulcecitos son tus besos, aromantes como una flora Cajamarquina preciosa, eres la dueña de mi amor Dulcecitos son tus besos, aromantes como una flora Cajamarquina preciosa, eres la dueña de mi amor Por eso, para cierto, producciones ¡Gracias! 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 Caja Marquinita, muchacha bonita, ojitos de cielo, carita de luna Dentro de mi pecho, yo quiero llevarte, no sé qué me has hecho, no puedo olvidarte Cuando te conocí, me enamoré de ti, chiquita bonita, amo tu inocencia Que hermosa eres tú, un fiel compañerita Mi rayito de luz, tú eres mi vida Y solo bastó una mirada